¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad es el profesor Richard Jiménez Paranza En el día de hoy vamos a ver las aplicaciones de las leyes de Newton masas acopladas Capacidad, aplica las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas Los indicadores Identifica situaciones problemáticas sobre masas acopladas con rozamiento y sin rozamiento Construye el diagrama del cuerpo libre en la resolución de situaciones problemáticas Aplica la segunda ley de Newton en situaciones problemáticas sobre masas acopladas Utiliza la tercera ley de Newton en situaciones problemáticas sobre masas acopladas Resuelve situaciones problemáticas relacionadas a fuerza tensión Resuelve las siguientes situaciones problemáticas Dos bloques A y B de 20 kg y 40 kg de masas en reposo están unidos por un hilo sobre un plano horizontal sobre ellos actúan una fuerza de 100 N Esta fuerza es aplicada sobre el cuerpo A admitiendo que la gravedad es igual a 9,8 m por segundo al cuadrado Calcula el diagrama del sistema Calcula el diagrama del sistema y la tensión Entonces extraemos los datos La masa A 20 kg La masa B 40 kg La fuerza 100 N Y la gravedad 9,8 m por segundo al cuadrado Nos pide hallar el diagrama del cuerpo libre La aceleración y la tensión Acá si nos fijamos En estos dos cuerpos Están unidos por un hilo Y hay una fuerza que lo estira hacia la derecha O sea que va a tener un movimiento De esa manera Entonces debo de Descomponer esos cuerpos Lo primero que actúa hacia abajo Siempre es el peso Entonces eso sería el peso B Para que este cuerpo Se mantenga sobre la superficie Debe actuar una fuerza Hacia arriba Que se llama la fuerza normal De B Acá vemos que hay una Una fuerza tensora Dirigida hacia la derecha Es la tensión Hacemos lo mismo en el cuerpo A Esto sería el peso de A Para arriba sería La normal de A Y esto sería la tensión Por acción y reacción Estas dos tensiones son iguales Pero de signos contrarios Y tenemos La fuerza Que lo estira hacia la derecha Esto sería el sentido del movimiento Hay que tener en cuenta Algo muy importante Cuando las fuerzas Coinciden con el sentido del movimiento Las fuerzas se consideran De signo positivo Si las fuerzas Tienen sentido contrario al movimiento Las fuerzas son negativas Entonces En el punto B Esta fuerza F Que tenemos acá Coincide con el movimiento Tiene el mismo sentido Por lo tanto es positivo Esta Tensión Que está acá Tiene sentido contrario a este movimiento Por eso acá es Negativo Como ya no existe fuerzas En la parte horizontal En el cuerpo A A nosotros nos interesa La parte horizontal Porque no existe rozamiento En este ejercicio Entonces Directamente se pone Que es la masa de A Por la aceleración Hacemos lo mismo Para el cuerpo B Entonces acá vemos Que la fuerza horizontal Es la tensión Que actúa aquí Por lo tanto es positivo La masa La masa B Por la aceleración Bueno Acá vemos Que estas tensiones Dijimos que Por acción y reacción Eran iguales Por lo tanto Se neutralizan ahí Y me queda la ecuación F es igual a La masa de A Más la masa de B Se suman estas masas Y la aceleración Se coloca una sola vez Porque Estos cuerpos Puedan tener La misma aceleración Reemplazamos La fuerza F Es de 100 Que nos da El ejercicio La masa A Vale 20 La masa B Vale 40 Esto Debemos de sumar Me sale acá 60 20 más 40 Son 60 Como acá 100 Y acá tenemos 60 por A Esta Parte La parte de 60 Está multiplicando Por lo tanto Debe pasar Dividiendo con 100 Y me queda De esa forma Entonces Esto lo hacemos En la Calculadora Hacemos 100 Dividido 60 Y esto me da Un valor De 1,666 Podemos redondear A 1,67 Entonces Esto me da Un valor De 1,67 M por segundo Al cuadrado Después Me pide hallar La tensión Para hallar La tensión Una de estas Dos ecuaciones Que están acá Podemos utilizar Como acá Con la masa B Es más corta La ecuación Podemos utilizar Esa Entonces Ponemos la tensión Es igual a Masa de B Por la aceleración Es esta misma Ecuación Que está acá Reemplazamos La masa de B Vale 40 Y la aceleración Que recién hallamos Es 1,67 Y eso Multiplicamos Ponemos entonces 40 Por 1,67 Esto me da Un valor De 66,8 Entonces Esto va a ser 66,8 Newton El segundo Dice Dos bloques A y B De 6 Kilogramos Y 12 Kilogramos De masas Respectivamente Se encuentran En un plano Horizontal Sobre ellos Actúa una fuerza De 100 Newton Esta fuerza Es aplicada Sobre el cuerpo A Admitiendo Que la gravedad Es igual a 9,8 M por segundo Al cuadrado Y nos pide Calcular El diagrama Del cuerpo Libre La aceleración Del sistema La fuerza Que A ejerce Sobre B Y que B Ejerce Sobre A Entonces Ahí tenemos Nuestro Diagrama Cuerpo A Y cuerpo B Los datos Masa de A 6 Kilogramos Masa de B 12 Kilogramos La fuerza 100 Newton La gravedad 9,8 M por segundo Al cuadrado Nos pide Diagrama Del cuerpo Libre La aceleración La fuerza AB Y la fuerza BA Entonces Descomponemos Los cuerpos El cuerpo A Hacia abajo Es el peso De A Hacia arriba La normal De A Esto sería La fuerza Que ejerce B Sobre A Porque están Pegados Esos cuerpos Después Tenemos El cuerpo B B Y tampoco No nos Olvidemos De la fuerza F Que es Ejercida Sobre A Que es Esta parte Que está Acá Entonces El cuerpo B Hacia abajo Sería El peso De B Hacia arriba La normal De B Esto sería La fuerza Que A Ejerce Sobre B Esto sería El sentido Del Movimiento Entonces Esta fuerza Que está acá Es positiva Tiene el mismo sentido Que el movimiento La fuerza BA Es negativa Tiene sentido Contrario Al movimiento Tiene que ser igual A la masa De A Por la aceleración La misma cosa En el cuerpo B Esto sería La fuerza AB Tiene el mismo sentido Que el movimiento Ya no existe otra fuerza Horizontal Por lo tanto Es igual a la masa De B Por la aceleración Estas dos fuerzas También son iguales Por acción y reacción Por lo tanto Podemos neutralizar Y nos queda La ecuación De la siguiente forma Esto reemplazamos La fuerza Vale 100 Tenemos acá La masa De A Es de 6 Y la masa De B Es de 12 Eso sumamos 6 más 12 Me va a dar 18 Y 18 Va a pasar Dividiendo con 100 Porque está multiplicando Entonces Tenemos ahí 100 Sobre 18 Entonces Eso dividimos 100 Dividido 18 Esto me da un valor De 5,55 M Por segundo Al cuadrado También me pide La fuerza AB Y la fuerza BA Entonces Como la anterior Podemos utilizar Esta fuerza Que está acá Entonces ponemos La fuerza AB Es igual a Masa de B Por la aceleración Reemplazamos La masa de B Es 12 Y la aceleración Que recién Llevamos Es 5,55 Entonces Multiplicamos 12 Por 5 5 5 Esto me da un valor De 66,6 Entonces Esto es 66,6 Newton Como Por acción y reacción Son iguales las fuerzas La fuerza AB Y la fuerza BA Son Iguales El sistema Indicado en la figura Muestra que los cuerpos A y B Que poseen masas De 7 kg Y 12 kg La superficie Donde A se apoya Es horizontal El hilo Es ideal Y el sistema Está inicialmente En reposo Admitiendo gravedad 9,8 m por segundo Al cuadrado Determina la aceleración Del sistema La tensión En el hilo Que une A y B Tenemos nuestra figura Los datos Masa de A 7 kg Masa de B 12 La gravedad 9,8 m por segundo Al cuadrado Nos pide la aceleración Y la tensión Hacia abajo Actúa el peso de A Hacia arriba La normal de A Acá tenemos La tensión Hacemos lo mismo Sería el peso De B En este caso Hacia arriba No actúa Una normal Porque no está Sobre una superficie De apoyo Si no está Colgado Por lo tanto Sería esto La tensión El movimiento Sería en este Sentido Entonces La tensión Es positivo Este tiene el mismo Sentido que el movimiento Porque es así El movimiento Va a ser igual A la masa de A Por la aceleración Abajo El peso Tiene el mismo Sentido que el movimiento Es positivo Menos la tensión Es igual A La masa de B Por la aceleración Neutralizamos Las tensiones Y me queda Pesos Es igual a Masa de A Masa de B Por A Debo de hallar El peso de B Que es La masa de B Por la gravedad Acá debe ser Gravedad Debe ser una G Corregimos Y reemplazamos La masa de B Es 12 Y la gravedad Es 9,8 Por lo tanto Multiplicamos 12 Por 9,8 Esto es igual A 117,6 Entonces Esto me va a dar 117,6 Newton Reemplazamos 117,6 Es el peso La masa de A es 7 Y de B es 12 Sumamos 7 más 12 Es 19 Y 19 pasa Dividiendo 117,6 Dividido 19 Podemos de hacer Esto Podemos dividir Entre 19 Y me da 6,18 Podemos redondear A 6,19 Esto M2 Al cuadrado El punto B Me pide ya La tensión Podemos utilizar La primera ecuación Que está Esta parte Entonces La masa de A es 7 Por 6,19 Que es El valor De la aceleración Entonces Multiplicamos 7 Por 6,19 Esto me da Un valor De 43,33 Entonces Esto va a ser 43,33 Newton Y obtenemos El valor El valor De la Tensión El problema Número 4 El sistema Indicado En la figura Muestra Que los cuerpos A y B Están unidos Por un hilo Ideal Y el sistema Está inicialmente En reposo La gravedad 9,8 m Por segundo Al cuadrado Determina Diagrama Del cuerpo Del cuerpo Libre La aceleración Del sistema La tensión En el hilo Que une A y B Y esto sería Nuestro diagrama Vemos que acá Ahora existe Un rozamiento Que es de 0,2 La masa A 3 kg La debe 7 kg Los datos La verdad 9,8 m Por segundo Al cuadrado Nos pide Diagrama del cuerpo Libre La aceleración Y la tensión Entonces Descomponemos Aquí Para abajo Sería el peso De A Para arriba La normal De A Esto sería La tensión Y acá Va a actuar Una fuerza De rozamiento Que siempre Es opuesto Al movimiento Esto sería La fuerza De rozamiento De A Esto es El peso De B La normal De B Y acá Tenemos Una tensión Estas tensiones Son iguales Pero de signos Contrarios Y La fuerza Que es de 30 N Esto sería La Fuerza de rozamiento En B Como dijimos recién Siempre es opuesto Al movimiento Como el movimiento Es hacia la derecha La fuerza de rozamiento Tiene que actuar Hacia la izquierda En este caso Por lo tanto En el punto B Analizamos El cuerpo A Tenemos Que la tensión Es positiva Tiene el mismo Sentido Que el movimiento Menos Esta fuerza De rozamiento En A Porque tiene sentido Contrario Al movimiento Esto tiene que ser Igual a la masa De A Por la aceleración Hacemos lo mismo Acá Esta fuerza Tiene el mismo Sentido Que el movimiento Por lo tanto Es positivo La tensión Tiene sentido Contrario Al movimiento Es negativo Y la fuerza De rozamiento B También tiene sentido Contrario Al movimiento Por lo tanto Es negativa Es igual a la masa De B Por la aceleración Ahí neutralizamos Las tensiones Porque son iguales Y de sentido Contrario Y nos queda Nuestra ecuación Pero debemos De hallar La fuerza De rozamiento En A Y la fuerza De rozamiento En B Acá vemos Que la La normal En A Va a ser igual A la normal En el Con el peso O sea que la normal En A Igual al peso De A En este caso Entonces La fuerza De rozamiento En A Es NU Por masa De A Por la gravedad Reemplazamos 0,2 Es el rozamiento La masa De A 3 Y la gravedad 9,8 Y eso Resolvemos Entonces 0,2 Por 3 Por 9,8 Esto me da Un valor De 5,88 Entonces La fuerza De rozamiento En A Es 5,88 N Ahora Hacemos Lo mismo En el cuerpo B La normal Igual al Peso De B La fuerza De rozamiento De B Es NU Por masa De B Por la gravedad Reemplazamos El rozamiento Es de 0,2 La masa De B Es 7 Y la gravedad 9,8 Y nuevamente Multiplicamos 0,2 Por Por 7 Por 9,8 Esto me da Un valor De 13,72 Entonces La fuerza De rozamiento En B Es 13,72 N Reemplazamos Eso La fuerza Vale 30 Tenemos acá La fuerza De rozamiento En A Recién Hallamos 5,88 Menos La fuerza De rozamiento En B Que es 13,72 La masa De A Es 3 Y la masa De B Es 7 Esto Resolvemos Entonces 30 Menos 5,88 Menos 13 Coma 72 Esto Es Igual A 10,4 Entonces Y acá Sumamos 3 Más 7 Son 10 Entonces Me va a dar 10,4 Es igual A 10 Por La Aceleración 10 Está Multiplicando Pasa Dividiendo 10,4 Dividido 10 10,4 Dividido 10 Esto Me da Un valor De 1,04 Entonces La aceleración Es 1,04 Mts Segundo Al Cuadrado Ya tenemos La aceleración Y me pide hallar La tensión En el hilo Vamos a utilizar La primera ecuación Que está acá Entonces Tensión Menos La fuerza De rozamiento A Es igual La masa Por la aceleración Reemplazamos La fuerza De rozamiento En A Es 5,88 La masa De A Es 3 Y la aceleración Que recién hallamos Es 1,04 Entonces Multiplicamos 1,04 Por 3 3,12 Esto me da Entonces 3,12 Como acá 5,88 Yo estoy restando Pasa Sumando Entonces Debo de sumar 3,12 Más 5,88 Más 5,88 Esto me da Un valor De 9 Entonces La tensión Es de 9 Newton El quinto Dice 3 cuerpos En contacto Como se muestra En la figura Reciben la acción De una fuerza Horizontal Determina La aceleración Del sistema Y ahí tenemos Los 3 cuerpos De 10 kilogramos 20 kilogramos Y 30 kilogramos Ya aprendimos A descomponer Los cuerpos Por el diagrama De cuerpo libre Ahora vamos a aprender Cómo hacer Considerando Una sola masa Estos 3 cuerpos Sin necesidad De descomponer En el diagrama De cuerpo libre Entonces Nos pide la aceleración Y se puede considerar Como una única masa La fuerza Es igual a la masa A Más la masa B Más la masa C Por la aceleración Se considera Como una sola masa Reemplazamos La fuerza Es de 120 La masa De A 10 De B 20 Y de C 30 Entonces Sumamos 30 Más 10 Más 20 Esto me va a dar 60 Y acá 60 pasa Dividiendo con 120 120 dividido 60 Me va a dar 2 metros por segundo Al cuadrado Eso sería Esa sería La aceleración Llegamos a la parte Resolve con ayuda De tu profe Les saluda El profesor Richard Jiménez Paranza Dado el esquema De la figura Determina Las fuerzas Que actúan Sobre cada una De las cajas Que se muestran Y calcula La aceleración Que adquieren Cada una de ellas El coeficiente de rozamiento Es de 0,1 Ahí tenemos La figura El Coeficiente de rozamiento Es de 0,1 Descomponemos El cuerpo A Hacia abajo Actúa un A El peso de A Hacia arriba La normal de A Esta sería La fuerza B A Que B Ejerce sobre A Esta sería La fuerza F Como el movimiento Es hacia la derecha Y actúa Una fuerza de rozamiento Siempre tiene que ser En sentido contrario La fuerza de rozamiento De A Sería en este sentido El cuerpo B Para abajo Es el peso de B Para arriba La normal de B Esta sería La fuerza Fuerza A Y B Porque están juntos Y esto sería La fuerza de rozamiento B Acá La normal A Va a ser igual a la normal Al peso de A Estos van a ser Iguales Por lo tanto La fuerza de rozamiento A Va a ser igual Al coeficiente de rozamiento Por la masa De A Por la Gravedad Esto reemplazamos 0,1 El coeficiente de rozamiento La masa de A 5 Y la gravedad 9,8 Entonces multiplicamos 0,1 Por 5 Por 9,8 Esto me da un valor Esto me da un valor De 4,9 Entonces esto es 4,9 N La fuerza de rozamiento En A Hacemos lo mismo En el cuerpo B La normal B Igual al peso de B Tenemos nuestra ecuación Reemplazamos El coeficiente de rozamiento 0,1 La masa de B 10 Y la gravedad 9,8 Entonces Volvemos a multiplicar 0,1 Por 10 Por 9,8 Esto es igual A 9,8 Entonces La Fuerza de rozamiento En B Es de 9,8 N Ahora La fuerza F Es positiva Porque tiene el mismo sentido Que el movimiento Menos la fuerza de rozamiento A Porque tiene sentido Contrario al movimiento Menos La fuerza VA Es igual A La masa de A Por la aceleración Acá En este cuerpo Positiva Es la fuerza AB Porque tiene el mismo sentido Que el movimiento Y negativa La fuerza de rozamiento B Porque tiene sentido Contrario al movimiento Estas dos fuerzas AB Y BA Son Iguales Y de sentido Y de sentido Contrario Por lo tanto Neutralizamos Y nos queda Nuestra ecuación De la siguiente forma Reemplazamos La fuerza 150 La fuerza de rozamiento A 4,9 Que nos salió De 100 Y la fuerza Y la fuerza de rozamiento B 9,8 La masa A5 Y la masa De B 10 Entonces Esto Resolvemos 150 Menos 4,9 Menos 9,8 Esto me da un valor De 135,3 Y esto Debo sumar 5 más 10 Son 15 Por lo tanto 135,3 Igual a 15 15 está multiplicando Pasa Dividiendo 135,3 Dividido 15 Esto dividimos Entre 15 135,3 Dividido 15 Me da un valor De 9,02 Esto sería Entonces 9,02 M por segundo Al cuadrado La aceleración También me pide Las fuerzas AB Y la fuerza BA Entonces Utilizamos Esta ecuación Que está Reemplazamos La fuerza De rozamiento En B Es 9,8 La masa De B Es 10 Y la aceleración Es 9,02 Al multiplicar 10 por 9,02 Me va a dar 90,2 Como acá Es negativo 9,8 Va a pasar Sumando O sea Me queda 90,2 Más 9,8 Esto Debo De sumar Y me da Un valor De 100 Newton Como las Dos fuerzas Son iguales AB Y la fuerza BA Los dos Tienen un valor De 100 Newton El número 7 Los cuerpos Indicados En la figura Ascienden Con una aceleración De 0,68 M por segundo Al cuadrado Haya la tensión De la cuerda Que une a los cuerpos Y la fuerza F necesaria Para ello Tenemos nuestro diagrama Y el dato Que me da Es la aceleración De 0,68 M por segundo Al cuadrado Descomponemos El cuerpo Hacia arriba Esta sería La fuerza Hacia abajo Sería la tensión Y también Sería el peso Uno Que también Es hacia abajo Esto sería El peso Dos Y esto sería La tensión Que son iguales Por acción Y reacción Y como el cuerpo Va a ir para arriba La fuerza Tiene Sentido Hacia arriba Positivo El peso Uno Es negativo Porque tiene sentido Contrario al movimiento Menos la tensión Que también Tiene sentido Contrario al movimiento Es igual a la masa Uno Por la aceleración El cuerpo Dos Hacia arriba Es el movimiento Por lo tanto La tensión Es positivo Menos El peso Dos Es igual a la masa Dos Por la aceleración Neutralizamos Las tensiones Y me queda La siguiente ecuación Pero debo hallar El peso Peso uno Es igual a Masa uno Por la gravedad Masa uno Es diez Y la gravedad Nueve coma ocho Diez por nueve coma ocho Me va a dar Noventa y ocho Newtons Peso dos Es Masa dos Por la gravedad Entonces Ahí Masa dos Es seis Por la gravedad De nueve coma ocho Entonces Esto me va a dar Un valor De Seis Por Nueve Punto Ocho Un valor De cincuenta y ocho Coma ocho Entonces Esto me va a dar Cincuenta y ocho Neuton Reemplazamos El peso uno Es noventa y ocho Que tenemos acá El peso dos Es cincuenta y ocho Coma ocho Masa uno Diez Y masa dos Seis Por la aceleración Que me da Que es cero Como sesenta y ocho Entonces Que hacemos acá Estos dos valores Como tienen signo Iguales Se suman O sea Que me va a dar Menos Noventa y ocho Y menos Cincuenta y ocho Coma ocho Esto es igual a Menos Cintocincuenta y seis Coma ocho Entonces Me da ese valor Y también Debo de Multiplicar Esta parte Pero acá podemos sumar Primeramente Diez más seis Son dieciséis O sea que me va a dar De esta forma Menos Cintocincuenta y seis Coma ocho Que era Estos dos Tienen signos Iguales Se suman Y llevan El mismo signo Diez más seis Son dieciséis Y debo de multiplicar Diez seis Por cero coma Sesenta y ocho Entonces Acá va a ser Diez y seis Por cero coma Sesenta y ocho Esto me da Un valor de Diez coma ochenta y ocho Y acá Como esto es negativo Cintocincuenta y seis coma ocho Pasa Sumando Y me va a dar Diez coma ochenta y ocho Más ciento cincuenta y seis coma ocho Eso debo de Sumar Diez coma ochenta y ocho Más ciento cincuenta y seis Coma ocho Esto me da un valor de Ciento sesenta y siete coma sesenta y ocho Newton También me pide hallar La tensión Y utilizamos Esta ecuación Que está acá T menos El peso dos Es igual a la masa dos Por la Aceleración Reemplazo El peso dos Es cincuenta y ocho coma ocho La masa dos Es seis Y la aceleración Cero coma Sesenta y ocho Entonces Multiplicamos Seis Por Cero coma sesenta y ocho Esto me da un valor de Cuatro coma cero ocho Entonces Como acá Cinco Echo coma ocho Está restando También pasa Cambiado de signo Sumamos Esto debo de sumar Cuatro coma cero ocho Más Cincuenta y ocho Coma Ocho Y me da un valor de Sesenta y dos coma ochenta y ocho Entonces Sesenta y dos coma ochenta y ocho Newton Es el valor de la Tensión 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 Gracias.